No quiero que me vuelvas a tocar jamás No quiero que te vuelvas a burlar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque lo nuestro ya no existe nada más Aunque te siga amando no permite ir al Que vuelvas a poner un pie en este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobarde me junte te quiero marchar Comparame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Comparame con todos los que ocupen mi lugar Y tan solo placer en todos ellos hallarás Comparame con todos los que puedas disfrutar Sé que se atregan a tu amor Porque no soy igual Soy único Y nada más Romiel No quiero que mi error se vuelva a repetir Es demasiado lo que me ha hecho llorar En vano es que regreses otra vez a mí Sabiendo que no nos podemos soportar Comparame con otros cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque la comparación Sabrás que nadie puede darte más amor que yo Comparame con todos los que ocupen mi lugar Y tan solo placer en todos ellos hallarás Comparame con todos los que puedas disfrutar Sé que se atregan a tu amor Porque no soy igual Y Roniel Y Roniel